Se encuentra todo listo para que se realice el tradicional grito de independencia mañana. Ahí en la presidencia municipal, Óscar Holguín, encargado de educación y cultura, da a conocer el acto protocolario que se va a realizar. A ver. El encargado de educación y cultura, Óscar Holguín, informó que ya se encuentra todo listo para el día de mañana que se realice el tradicional grito de independencia, motivo por el cual ya conocer el acto protocolario y de igual manera hizo una invitación a todas las familias delicienses. El grito de independencia ya está programado, nosotros sabemos que a las 8 de la noche comienzan los artistas a estar presentes en el templete, ya es profeso. A las 10.45 la banda de guerra y además la escolta realizarán el traslado de la bandera hacia el balcón. De ahí se entonará el himno nacional, lectura del acta de independencia para que proceda el señor presidente, el contador público Jaime Beltrán del Río al dar el grito tradicional de independencia en donde los vítores son a Delicia, son a los jefes de la independencia, así como a México. Dando a conocer además el entrevistado que posterior a esto vienen los juegos perotécnicos y al finalizar comienzan con la verbena popular, con la presentación de varios artistas. También tenemos que vienen los juegos perotécnicos después del grito y la continuación con la banda La Ruca que es la que va a estar amenazando en este grito de independencia.